¿Qué es la policía? No tenía armas. ¿En qué condiciones sabe o tiene conocimiento o información de que ocurrió el asesinato de su esposo? Yo no sabía que él estaba en Masaya, ni que estaba acá en Nicaragua. Él estuvo fuera mucho tiempo. Yo me asusté cuando a mí me dijeron que había una balacera en el Kailahua y que mi esposo estaba herido. Y que se decían en las redes sociales que estaban haciendo un quiebre de droga, que al mismo tiempo se le vinculaba tráfico de armas y violación. Y eso es falso. Aquí que se dé cuenta a nivel nacional, todo Nicaragua, todo el mundo entero, que se den cuenta de todo lo que estamos viviendo. Hoy soy yo, mañana puede ser otra familia más, porque esto sigue. Esto no se detiene. Esto sigue y yo le pido a las personas que abran sus ojos, que vean, que vean lo que están provocando en cada familia nicaragüense. Este dolor, cómo lo agarran al ser humano, como que fueran un perro. Y somos humanos, todos somos hijos de Dios, creados a semejanza, imagen de Dios. Y no era para que él hiciera lo que le hicieron. Doña Ángela, en la nota de prensa de la Policía Nacional... Entonces, toda la familia quedó así con ese nombre, como Chabelito. Aquí en el barrio así le decían Chabelo, pero no era ninguna banda. Ninguna banda. Así era de cariño que su familia le decía. Doña Ángela, ¿quiere decir que usted tenía 18 meses de no ver a su esposo? 18 meses de no verlo. Y durante ese tiempo, él no tenía comunicación con usted, no sabía dónde estaba, con quiénes estaba. Porque me pregunté sobre las personas con las que viajaba, que supuestamente son dos civiles más que también están muertos, y no sabe. No, nunca me di cuenta dónde él estaba. Jamás me di cuenta dónde él estaba. Sí, ¿y usted puede asegurar que su esposo no andaba armado en el momento de que fue asesinado? La verdad es que no andaba arma. No andaba arma. Yo no estuve en el hecho, pero no andaba arma. Doña Ángela, ¿qué pasó el día de ayer cuando llegan a retirar el cuerpo a medicina legal? Hubo trabas. Se dice que a la una de la madrugada fue traído el cuerpo de su esposo. Sí, pero... ¿Qué pasó? Porque usted desde las 5 de la tarde le dio acompañamiento al doctor Pablo Cuevas. Sí, la verdad es que cuando llegamos a medicina legal no hubo trabas. El cuerpo fue entregado a las 10 de la noche. No puedo decir que me trataron mal, ¿no? A él me lo entregaron a las 10 de la noche, pero el problema fue que estaban esperando entregar el otro cuerpo del otro muchacho de Monimbó. ¿Qué espera? ¿Cuál es el siguiente paso para dar? ¿Usted va a demandar justicia? ¿Qué va a hacer? ¿Hay miedo por el asedio policial? El miedo persiste en todas las casas nicaragüenses. La justicia divina viene de Dios. Dios se va a encargar de la justicia divina. Aquí nadie se va de este mundo sin pagar su deuda. Así es que la justicia divina existe. ¿Le guardamos su nombre? Jerónima de los Ángeles Oporta. Sí.